Mis amigos de pesca, diversión y locura Hoy vamos a comenzar una nueva aventura Mis amigos aquí con el compañero Lagartito Nos vamos de viaje Vamos, vamos al mar, al mar Primera vez que yo voy a pescar al mar Y mi compañero Chonta tiene experiencia Vamos a ver Vamos a ver, ni mucha Solamente pescamos una sola vez con el compañero Barco Y de ahí esta es la segunda vez que tal vez vamos a ir al mar Todavía no estamos seguros pero posiblemente que sí Vamos a ver qué experiencia tiene Samuelito el día de hoy El día de hoy no Ya, listo entonces Nos vamos mis amigos Ahora sí mis amigos hemos llegado Y aquí estamos con el compañero Barco Subecuador Ya sabes, positivo, positivo Vamos a ver qué tenemos para ahorita Qué tenemos para esta aventura Eso tiene que la gente estar pendiente Eso va a ser una sorpresa pero ya saben Ah, es una sorpresa, así que vean Sorpresa Con los pocos videos que han visto se dan cuenta que la cosa cae Es al extremo, la cosa cae es locura total Así que pila mi gente pendiente ahí La sorpresa es que lo vamos a mandar con una 8 barra de plomo al lagartito para abajo Bueno, bueno, sigan viendo Mis amigos de Pesca, Diversión y Locura Seguimos en el viaje mis amigos Dar gracias a Dios, ya vamos bien avanzando Ya estamos ya a mitad de camino, gracias a Dios A mitad de camino ya estamos aquí A tener un avancito de jamas porque estamos con hambre Que te diga a barco Claro que sí A desligitar las empanadas manavitas Empanadas manavitas ahí dice Vea Empanadas manavitas ¿Cómo se llama este vayno? Vea, de verde De verde Aquí con el compañero lagartito El desvío El desvío Aquí estamos en el desvío En el desvío De vía La vía ¿La vía dónde? Quiroga La vía Quiroga Sí, para que visiten Para que visiten Y prueben las empanadas acá De vía Quiroga Calcetas Mis amigos Aquí estamos con unas ricas empanadas de verde Vean Vea, qué belleza mis amigos Estamos con el compañero lagartito Empanadas de verde Y queso y pollo Vamos a Vamos a ver Voy a tener yo una experiencia en el mar Estoy preocupado Mírenle la cara de espanto Cada vez que voy voy al mar yo Bueno, ahí me verán en los videos Pila mis amigos de Pesca, Diversión y Locura Y Barco Sub Así es mis amigos Con Barco Sub Ecuador No olviden mis amigos De compartir los videos Seguir nuestras páginas Y no perderse ninguna aventura de nosotros Y no se olviden mis amigos Que vamos a tener una pelea Ver este Tiburón Vercho Lagarto Lagarto Vaya Comenzando mis amigos Nuestra nueva aventura Con Pesca, Diversión y Locura Y Barco Sub Ecuador A brincar se ha dicho Vamos arriba Pila mis amigos Aquí estamos comenzando Nuestra nueva aventura Con los compañeros Barco Sub Ecuador ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Positivo Ya está para afuera Así que pila A la mesa Hola señores Compartir los videos Mis amigos Estamos con los buzos De aquí De Canoa ¿Cuántos buzos hay de Canoa? ¿Su nombre es brother? Lago Dince Vamos a darle ahí Duro Dince al museo Excelente Y con el lagartito De agua dulce Ahí vamos mis amigos Primera experiencia en el mar Dile a Pesca, Diversión y Locura Dale like Suscríbete Comparte los videos Listo mis amigos No se pierdan de esta aventura Que va a estar de loca Vámonos mis amigos Mis amigos Ya hemos avanzado Bastante por aquí En la pesca Hemos pescado bastante Solamente que no habíamos Podido grabar Porque se me había Empañado la cámara Y no podía Sacarla mis amigos Pero sin embargo Hemos venido a tomar Un breve receso Hemos venido a tomar Un receso aquí Al cabo Aquí estamos con los personajes Que están aquí Esperando que Que llene la maría Un poco más Para salir a la buena pesca Con arpón A lo bien Bien en chévere Por ahí Aquí estamos con Los muchachos Que están Venidos aquí A tomarse un breve descanso Barco Azucuador Lagartito ¿Cómo te llamas tú? El Tite El Tite Ahí estamos con el otro brother ¿Cómo se llama usted brother? Enrique Tomando un breve descanso Aquí estamos con mi pana Ujito Ahí esa gente Mi gran amigo Pila, pila, pila Sí Saluditos para Barco Azucuador Diga Claro, claro Ahí lo vemos Pila, pila Mis amigos Seguimos Ya mismo les mostramos Cualquier locura Que vayamos a hacer Aquí en el cabo Mis amigos Pila Vean Ahí están los Los pelícanos Los patos de Aguasalai Ahí estamos con mi compañero Barco Ha hecho una linda captura De un Mero Un lindo mero Vean Unas 30, 40 libras Aproximadamente Una hermosura de mero ¿Todo bien Barco? Sí Estamos mis amigos En unas aguas cristalinas Cristalinas, cristalinas Yo en la misma hundida Que hicimos Yo grabé bastante pescado Pero de estos de aquí Que me logré capturar uno Mis amigos Ya de salida Porque hay bastante ¿Qué pescado es este barco? Sol Pescadito Sol Vea Yo me logré capturar uno De estos Mirenla Versus Barcos Versus La pesca de ilusión Mi locura A ver Jajaja Compañero Lagartito No, no, no No ha hecho Ni siquiera el intento Está con frío Ya lo vamos a hacer Ese era el intento Si puede Si puede Quizá el lagartito Si puede Si, ahí estamos Ya que se está listando El compañero también Para irnos Para pique Todo posi, capitán Coronando, coronando Dígale Coronando Mis amigos Coronando Seguimos, seguimos En el canal Yo no Mis kings Gracias por ver el video 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 Que belleza mis amigos Seguimos aquí con pesca, diversión y locura Vean Una hermosura Este mar está azulito Azul lo que es azul mis amigos Estaba con unas aguas cristalinas Vean Estamos con el lagartito Aquí estamos en un punto que tiene como 20 metros de profundidad Yo no me trajo Porque no cargo carrete Y si es que llego a pegar algún pescado grande Me quita el arpón y me voy a quedar sin arpón Por eso no me pido Por aquí Porque este de aquí en cambio es demasiado grande este arpón Aquí está el colega esperando también A BarcoZug Ecuador Que está a pique Está a pique BarcoZug No, se volcó sin marca Se va a quedar 5 minutos Ya, ya salió ya De retorno mis amigos De retorno con la bendición de Dios Todo bien Todo excelente Ahí vamos con el compañero BarcoZug Calentando los motores Ahí lo vemos mi panita lagartito Que le falta mi guana lagarto Todo bien El más que lo goza El más que lo goza Es que en la parte de allá Chispea bastante agua Chispea bastante agua mis amigos Cosa que Todo gracias a Dios Hasta ahorita Todo es excelente No han habido grandes capturas hoy día Pero así es la pesca Ya saben Mañana es un nuevo día Y una nueva rebacia mis amigos Ya mismo les mostramos la captura Que ha tenido Barco el día de hoy Mila Nos vemos los muchachos peleando No sé con qué Sábalo Ahí está la pelea de los muchachos Ahí está la pelea de los muchachos BarcoZug Captura de BarcoZug Ecuador Seguimos mis amigos Peca Diversión y Locura Y BarcoZug Ecuador Pesca Diversión y Locura Arremate mis amigos Arremate Arremate Pescas ¿Todo bien? Todo positivo ¿Qué tal estas capturas? ¿Elegal? ¿Adrenalina al máximo? Emocionante Súper emocionante Súper que chévere mis amigos Gracias a Dios Hemos tenido un maravilloso día Full pesca Aquí están todas las capturas Como las puede mostrar El compañero Que está aquí grabando Vean Unas hermosuras de pescado Aquí tenemos Los ¿Cómo es que se llama? Los Tano Los Tano Tenemos el Rovalo Tenemos el Mero Tenemos el Parvo Cubera Tenemos un Sama Una Cherna Unas hermosas capturas Y aquí en medio Tenemos una sierrita También vean Una sierrita Que esa es para el asado Y con esto mis amigos Sería hasta una nueva oportunidad Saludos y bendiciones Y aquí se lo muestro Nuestro compañero Lagartito Todo bien No fundió No fundió lagartito No puede llegar a ese mar No, no, no Es que no puede No lo intentó No lo ha intentado No lo intenté No lo intenté Mañana es un nuevo día Y mañana lo vamos a llevar Lo vamos a amarrar con piedra Tiene que botar Se quiera o no quiera lagartito Ahí vemos Ahí vemos Pila, pila lagartito No, no Así es la primera vez Es locura, pila Listo Excelente Ahí se despide el capitán Pila, pila Positivo Con frío Un poco con frío Pero ahí vamos Pues así Excelente día Pues así mis amigos Saludos y bendiciones Y nos vemos Y nos vemos